Si tenés que buscar una competencia, viste que todos son, se buscan Pachano vs. Flavio, Nasa vs. Florencia. ¿Quién es tu competencia en Villa Carlos Paz? ¿Cuál es tu némesis ahí? Lo que vi que no me gustó es que hay como una tendencia, no sé si ustedes la marcaron, hay como una tendencia a... vos me arruinaste la obra. Viste, hay como una tendencia... Rafa, por ejemplo, Pachano es como el que le arruina, entre comillas, ¿no? La obra Florencia, porque mucha gente no lo quiere. Los Canillas le cagan la obra a... A Veronetti. No, a la de Manita Martínez. La de... es raro, yo nunca vi eso. ¿Y a vos quién te arruina? Y los mismos elencos digan vos, vos, vos... A mí me arruina mi manager, que no sirven para nada. Beto César, por ejemplo, que dijiste que era un jefe... No, pero te juro, Camilo, te juro que en un momento dado decís que es suerte que estoy solo. ¿Con quién haría rubro en todo caso? ¿Con quién haría rubro? ¿Con quién haría rubro? Y no sé con qué rubros hay acá, pero... Con Flavio. Con Flavio, no, pero... Con Flavio en el agua. Flavio en el agua es una... Flavio en el agua es una... Flavio en el agua es una... No, la extravalanza es terrible, ¿no? Es gigante. Es extravalanza. No, no.